Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Nicolás Maduro confirmó que Evo Morales estuvo en Venezuela el fin de semana. El dictador chavista comentó que el expresidente boliviano le regaló personalmente un libro sobre sus experiencias en el exilio. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar este canal. Muchísimas gracias. Tras la polémica y el hermertismo en torno al viaje relámpago de Evo Morales a Venezuela, el dictador Nicolás Maduro confirmó que el expresidente boliviano estuvo en suelo venezolano durante el fin de semana. Aquí está el regalo que me trajo Evo Morales. Evo me trajo este regalo, este libro, me lo leí en la madrugada, lo leí en seis horas. Dijo el venezolano durante un acto desde una playa del estado La Guaira, unos 40 minutos por tierra de Caracas. Maduro aseguró que el texto titulado Evo Morales volveremos y seremos millones cuenta los detalles del golpe de estado en Bolivia y el exilio del expresidente en México y Argentina. Gracias Evo por este libro que me regalaste personalmente, muchas gracias, así exclamó. Evo Morales, aliado político del dictador venezolano, habría vuelto a Argentina este domingo por la madrugada, de manera sigilosa y sin mostrarse en público ni explicar los motivos de su polémico viaje a Venezuela y a bordo de una nave sancionada por el gobierno de Donald Trump. Durante las menos de 48 horas que permaneció en suelo venezolano, Morales mantuvo en secreto su agencia, los medios oficialistas del régimen chavista que publicitan cada uno de los actos de Maduro. Esta vez optaron por el silencio absoluto y no informan ni una palabra sobre la visita del boliviano. Morales, de hecho, utilizó activamente su cuenta de Twitter durante todo el fin de semana, pero ninguno de los mensajes que publicó contó que lo llevó a concretar un viaje relámpago a tierras venezolanas. El exmandatario tuvo una reunión privada con el dictador Maduro en el que se analizó la situación regional tras la victoria del delfín del MAS, Luis Arce, el pasado domingo. Y también habría discutido su situación particular. Sin embargo, ni desde el entorno de Morales ni desde el círculo íntimo chavista revelaron la conversación secreta. El expresidente de Bolivia fue y retornó en una aeronave Embrager Linage 1000, pintada con los colores de la aerolínea estatal venezolana Conoviasa. El avión chavista se encuentra en una lista negra de Estados Unidos desde que el gobierno de Donald Trump lanzó a principios de 2020 un paquete de sanciones enfocado en la aerolínea estatal para presionar al régimen de Maduro. El breve viaje de Morales fue sorpresivo exiliado en Argentina desde diciembre de 2019, luego de los disturbios que tuvieron lugar en Bolivia tras las fraudulentas elecciones presidenciales que lo llevaron a renunciar y a abandonar su país solo una vez había dejado. El país fue en febrero de 2020 cuando viajó a Cuba para someterse a un tratamiento médico del que tampoco dio detalles. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día.